Hola, buenas tardes. Soy Henry de Adventure RV Group en Napa. Hoy queremos hablar del brake controller. Esta caja que tenemos aquí es lo que hace que su trailer frene y se activa en su truck, en su SUV, cualquier vehículo que esté manejando, se activa a través de el pedal de los frenos. El pedal de los frenos envía una señal a uno de los cables que tiene que atrás, el rojo. Cuando este controller recibe una señal en uno de los cables, a través del cable azul envía una señal al trailer. De esa manera es como funciona. Recibe una señal indicando que usted está frenando su carro y envía una señal a través de esta caja para el trailer. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos dos controles, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. También tiene una luz. Esta luz indica cuando el trailer está conectado a su truck o a su SUV, cualquier vehículo que esté manejando. Esta luz, esta luz que ahorita está apagada, por supuesto, no tenemos ningún power. Esta luz va a indicar que está verde. Quiere decir que está conectado. Tenemos un control del lado izquierdo. Este control, cuando está en mínimo, quiere decir que el voltaje que está saliendo de aquí es menos de dos voltios. Una vez que empieza a incrementar la sensibilidad de este control, envía más voltaje. La manera de ver cuánto voltaje está enviando es porque la luz verde empieza a cambiar de verde, un poco anaranjado, y si el voltaje está al máximo, la luz va a indicar que está en rojo. La manera de usar este control es tenerlo en mínimo primero, ¿ok? Y empieza a mover el trailer. Una vez que lo empieza a mover despacio, usted va ajustándolo y va pisando el pedal del freno. Cuando pisa el pedal del freno, usted puede ver si está muy alto porque el trailer va, los frenos se van a lock, se van a trancar. Eso indica que el voltaje que está saliendo de este control es demasiado alto. Necesita retrocederlo un poco hasta que pueda sentir que cuando usted va manejando su carro o su truck, los dos estén bajando la velocidad o parándose igual. No queremos que el trailer sea el que va a parar su truck o no queremos que la truck sea lo que va a parar el trailer. Y se puede sentir la diferencia porque si el trailer pesa mucho, cuando usted frena, la truck siente que el trailer lo está empujando. La mejor manera de graduar esto es empezar desde el voltaje más mínimo hasta un voltaje medio. No queremos que los frenos se vayan a trancar porque no sería recomendable usarlo tan alto. Es una de las funciones. La segunda función que tenemos, hay otro control del lado derecho. Por ejemplo, funciona de la misma manera. Funciona desde 0 hasta 11.5. Es para frenar manualmente, que es este control que tenemos aquí. Por ejemplo, si usted va, si usted está yendo por una carretera donde hay muchas bajadas y no quiere usar mucho su freno para no recalentarlo, normalmente lo que yo hago es bajar. Si es un carro automático, bajar la velocidad segunda para que la transmisión vaya haciendo que se vaya bajando un poco más despacio. Para no forzar tanto la transmisión de su truck o del vehículo que está remolcando el trailer, lo que puede hacer es usar el control manual. Lo que hace el control manual es que solamente, sin pisar el freno de su truck, solamente puede bajar la velocidad muy despacio del trailer, sin necesidad de trancar las ruedas. Y de la misma manera funciona. Verde es el voltaje más bajo que hay, o maybe ningún voltaje saliendo. Y una vez que empieza a cambiar un poquito anaranjado, anaranjado, rojo, quiere decir que toda la potencia del control está saliendo de aquí. Normalmente la usamos como cuando llega al color un poco, un poco muy anaranjado, muy, muy anaranjado, pero muy light, no tan fuerte. Básicamente esto le puede, necesita usar un control para frenar el trailer, porque sin, sin este, sin este control, brake controller, podría tener un accidente y creo que cuando accede los 3 mil pounds, las 3 mil libras, es ilegal manejar a tow un trailer sin esto. So, tiene que tener en, tiene que tener presente que si está pensando en comprar un trailer, es una de las cosas que necesita para poder remolcar el trailer. Si le gusta el vídeo, like and share. Gracias.